Música Que tal pues, por aquí vamos a empezar a grabar un nuevo video para ustedes Y pues aquí, aquí vengo en el carro, vengo en el Chevy Maniaco Vengo en el Chevy Maniaco Ya les, ya les había dicho en las historias de Instagram Que se venía buen video en el Chevy Maniaco Y pues, lo prometido es deuda que no, aquí venemos, aquí venemos Voy saliendo de la casa, voy a llegar por mi prima Moni Voy a llegar por mi prima Moni para irnos a grabar Y ahorita van a ver con quien voy a grabar Que rollo plazo, por aquí vamos a empezar a grabar un nuevo video para ustedes Y se van a preguntar por qué venemos en el Super Chevy Maniaco Y aquí viene la Moni conmigo Aquí viene la laire, la vergüenza Ahí viene, voy a grabar con un amigo viajuares que se llama Alfredo Ramos Vamos a grabarle un poco de lo que hay para acá para los alrededores del Alto de Xecopaco Y aquí viene llegando Creo que viene su esposa con él, no sé muy bien Y aquí vamos a bajar Fredo Ramos No, el Chevy está bien perrón La neta Venemos en el Chevy Maniaco saliendo del Alto Ahí en Alfredo atrás Y vamos a ir a grabar para allá Para unos campitos bien perrones que están para allá Aquí venemos Ya vamos a agarrar por aquí por el Por el bordo del Vamos a agarrar por aquí por el bordo del canalón Aquí está un invernadero, miren Aquí vamos a agarrar por el bordo del canalón Como que tiene muy poca agua Y la grabarle para allá Moni Como que tiene muy poca agua No le pongas el dedo en la cámara Como que se alcanza a preservar Y aquí vamos a agarrar por el bordo del canalón Aquí venemos en el Super Shave Maniaco, miren Y aquí en el invernadero como que ya andan sacando la rama del tomate Que ya terminaron de cortar Pero a ver que se alcanza a apreciar pocos los tomates todavía Vean Moni Vean, mira, vean Chequense pleira Oh, está bien perrón para acá Está bien perrón para acá Miren Aquí vive un tío Aquí vive un tío, vean Chequense los levantadores Está algo chido para acá, vean Aquí vive mi tío Vicky Allá tiene gallinas el guaseado Tiene gallinas y aquí vive un tío Como No me acuerdo ni por qué en calle era Como uno, un kilómetro para abajo O para allá está el campito pleira Por si un día quieren venir para acá Mira, ahí como que aquí andan tirando el maíz Andan tirando el maíz Pero como que salió verde yo creo Porque ahí se ve una mancha verde Se mira algo verde Pero se ve que está grande el maíz siempre como le está yendo bien a casi todos los productores del maíz aquí en el Valle del Yaqui se ve chilo se ve chilo miren me acuerdo que una vez grabó un video para acá yo en la bicicleta con un amigo ya el video lo edité y la chingada y se me compuso el teléfono y perdí el video miren se ven unos tres para acá, casi no se alcanza a ver muy bien porque el video está bien muroso y por esa callecita que va a ir hasta allá hasta el otro lado de la carretera que va a ir para el alto de Zedupaco aquí ya venemos ya nos falta como unos dos minutos para llegar aquí vamos a pasar una compuerta que cuando están los tiempos de riego hasta si se ve algo chilo para acá la compuerta ahorita que llegamos de venida le vamos a grabar un pedazo de ahí no está corriendo mucha agua el canal porque ahorita no hay riego aquí venemos venemos ya 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 casi ya aquí en la entrada del campito y ya se alcanza a apreciar el chingo de maleza para acá miren este árbol imagínate que le caiga el carro encima si está viejo el carro se termina de chingar mira para acá chingo y hierba aquí vamos a entrar para acá y aquí empieza el campito ya empieza el campito pleino esta chilo para acá una vez he venido para acá a una fiesta Como que ayer en campo tienen sembrado maíz Ahorita vamos a ver, mira como hay leña aquí Ahorita vamos a pasar para allá Vamos a pasar para allá ahorita a ver si no han chance A ver, se me apago el carro Ahorita vamos a ver si no hay chance de entrar a grabar para allá A ver si puedo, a ver si no me cayó el canalito Ya estiren, fíjense, lleva poquita agua Vamos a ver si aquí no baja el carro Aquí ya llegamos, aquí está el carro Aquí acaba de llegar mi amigo Alfredo Ramos Aquí están los perritos, a ver si uno muerde, pero no creo Está suave la cabañita esta El campo tiene muchos años pero lo empezaron a remodelar Hace poco tiempo lo empezaron a remodelar Mira como casticean una carretita aquí de las de antes Las llantas son de madera Está chila la carretita El jardincito este también se ve padre Pero ahorita como que no se encuentra nadie aquí en la vivienda Pero miren, como que es de pura madera Está buena Los pesitos Las palmitas Se encuentra un arabado Vamos a ver si un señor que está en aquel árbol es el del campito aquí Porque se encuentra chilo siempre El campito aquí se parece una de las cabañas que se encuentran para allá Para la Sierra de Yecola El maicito que se ve aquí Maizálida Como que tiene mucha ¿Cómo se llama? Mucho quelita, etc. Mira Pero yo digo que ya tiene fumigante y todo eso Ve que es el arbolito ese que bonito se ve Vamos a ver si aquel vato allá Sabe quien vive ahí Aquí vamos a bajar a ver si Si saben si es el del amor o algo allá Aquí estamos Mira Aquí ¿Eh? Vamos a preguntar al señor de ahí ve Mira el árbol, que bonito ¿Que cuando llegas? Bueno, también ¿En el campito ahí? No, pero ahí quiere La gente le ferma a la señora ahí Ah, ok Y viene así cada semana Ah, ok Y viene así cada semana a veces Y que siembran aquí oida Pues aquí había papa Ah, ok Había papa ahorita pues ¿Hasta la otra temporada? Hasta el otro ciclo que viene a ver qué ¿Y no ha ido a pepinar maíz aquí enfrente? Sí, no, sí, ya ¿Ya? ¿Cuántos costalitos sacó? No, pues sacó como unos tres cuantos costalitos Ah, poquito No, sí, es que como yo ando para allá Y ando para todos lados Este árbol es Nacapul ¿Nacapul? Nacapul ¿Cómo se llaman eso? Pelícano No sé Son animales, son pájaros del mar Ah, con razón Con el mar porque Yo tengo poquitos aquí Ah, pero Sí, porque no me ha tocado verlos aquí Porque todos los días En la tarde Se van Y en la mañana amanecen los Le traen a las crías Ah Un pescadito Chiquito No, no hay aquí Y así Pero son muy estandalosos Sí Es bien viejo ese árbol Sí, pues yo creo que sí Cuantos años tendrá Nomás miren el tronco Sí, tronco Sí ¿Y no hay moscos en la noche? Ay, cabrón Machín Sí, machín Sí, machín ¿Pero ahora ha corrido aire? No, sí Pero... Aquí está, mira Esta bomba se... Se encuentra para bombear agua Para la siembra de papas Mira como que estoy ahí Agua... Mira como hay pescaditos ahí Como que son larvas de sapos O algo así Sí, aquí encima los motorones Sí, va Mira Mira Mira, aquí estamos viendo la... La...